Bienvenidos a la asignatura Microbiología Ambiental. Es un curso obligatorio de especialidad. Se ubica en el sexto periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental. Tiene como prerequisito a biología. Su relevancia reside en desarrollar en el estudiante la capacidad de comprender los fundamentos de la biología y fisiología microbianas, así como de las principales aplicaciones, efectos positivos y negativos de los microorganismos en el campo ambiental. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Ecología y evolución microbiana. Interacciones entre poblaciones microbianas. Interacciones entre microorganismos y plantas. Interacciones entre microorganismos y animales. Comunidades y ecosistemas microbianos. Ecología cuantitativa. Número, biomasa y actividad. Ecología fisiológica de los microorganismos. Microbiología del aire, del agua y del suelo. Ciclos biogeoquímicos. Aspectos biogeotecnológicos de la ecología microbiana. Al finalizar la asignatura el estudiante será capaz de utilizar aplicaciones de biotecnología ambiental teniendo en cuenta las microorganismos capaces de restaurar ambientes contaminados. Te damos la bienvenida una vez más a la asignatura Microbiología Ambiental y a nuestra Universidad Continental.